¿Le habrán ganado todo eso que va a ganar? Toro Báñez. Ahora baja. Ahora baja. ¡Los málidos! ¡Los málidos! ¡Los málidos! ¡Los málidos! ¡Los málidos! Mi hermana ahora. ¡Ya! ¡Ya! Mira como la pasa, ya la ha pasado. ¡Baja! ¡Papí! ¡Muy bien! ¡Va primero! ¡Es mi hermano! ¡Vaya pali! ¡Vaya pali! ¡Madre mía! ¡Ja ja ja! ¡Es mi hermano! ¡Al rubio! Y este es mejor de mí. Solo he hecho yo que iba a ganar Toro. O sea, los que le quedan todavía son buenos. Vale, está remontando Es muy malo Si Este es, ese es de 3000 No sé, ese es bueno Voy a rezar con la Jenny Se la aplasta y... Ahora ha grabado a Jenny Vamos a ir a la chapa Vamos a ir a la chapa Vamos, vamos Dónde fue la chapa Y va Vamos 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 no tiene, no tiene que lo hiciste que está abajo que tiene oye, este que sigue miras de uno y no lees nada manca que picados, no? que picados hay que picados Y aquí vamos a los perdedores En cuarta posición El ciclotar Y no vas a mencionarla ya Venga muchachos que tu puedes Venga ya está